Mi nombre es Juanita Casas, soy colombiana, administradora de empresas. Tuve la fortuna de hacer parte de la tercera corte del programa de encubadora de negocios de B2B y quiero recomendársela ampliamente a todas aquellas personas que estén emprendiendo un nuevo negocio en el mundo digital. Para mí fue fundamental el apoyo que me prestaron Rosario y Felipe, dos personas generosas comprometidas con su proyecto que me dieron la confianza para seguir adelante y me llenaron de las herramientas necesarias para que este proyecto se vaya consolidando y siendo una realidad. Están acompañados de un grupo de mentores de primera calidad, profesionales excelentes en sus áreas, generosos también al compartir con quienes participamos en el programa sus conocimientos y dispuestos a ayudarnos de manera individual cuando así lo requerimos. Por eso, si están pensando en inscribirse en este programa, no lo duden, no se van a arrepentir. Yo estoy absolutamente agradecida de haber podido hacer parte de este grupo y estoy segura que quienes me acompañaron, mis compañeros, piensan exactamente igual. De manera que se los recomiendo, inscríbanse ya y no se pierdan esta oportunidad de contar con las mejores personas que los pueden orientar y guiar para que su emprendimiento sea exitoso.